Buenas tardes a todos los fans, a todos los seguidores de nuestro equipo. Aquí tengo a Emanuel, que fue su pelea anoche y hizo muy bien en su pelea. Ahí ya lo pueden ver en Facebook o en Instagram y creo que hizo de lo que esperábamos y poco a poco ha ido creciendo en cada pelea y estoy muy contento por su desarrollo en su pelea en la última noche y me siento muy contento y el equipo de Bravo también. Así que, felicitaciones para Emanuel. Aquí tengo a Hernán, que su próxima pelea será el próximo viernes por un título intercontinental de la WBA y estamos muy contentos, estamos muy bien preparados y creo que vamos con todo y ahí tiene algunas palabras que quiere decirle a usted en directo. Bueno, aquí nos encontramos en el campamento, lo hemos dejado todo aquí en el campamento, hemos hecho un campamento excelente. Estamos contentos el equipo entero con los resultados que Emanuel hizo ayer en la pelea y entonces ahora lo que queda es yo ir, demostrar, hacer lo que estamos preparándonos para esta pelea. Este contrario no es fácil, es un contrario que estamos estudiando. Ya lo tenemos todo estudiado y esperemos que todo salga bien. Ya lo que nos queda son días y acá vamos con todo, a traerle el título para Miami. Y no, yo estoy muy contento con mi victoria, ayer me sentí muy calmado, mi segunda pelea profesional, me siento muy confiado con todas mis amistades del equipo, con Jorge Rubio que sabe lo que hace, confío 100% en lo que Jorge me diga y en los planes que Dios tenga para mí y para el equipo. Estoy muy contento con los resultados y ya verán que en el LAN y el equipo completo van a dar tremenda pelea porque nosotros buscamos siempre dar lo mejor y es 100% de lo que nosotros hacemos. Hemos dejado todo aquí en el campamento, hemos entrenado muy bien y estamos muy satisfechos. Muchas gracias a todos los amistades, a los fans, a la gente que nos apoya. Estamos muy agradecidos. Ok, y quiero decirles también que como él tiene 17 años y no queremos apurarle su carrera, queremos para febrero celebrar otra pelea, ir poco a poco. No queremos apurarlo porque después nos van a apurar a nosotros peleando con la figura que está en otro nivel y entonces no queremos hacer eso. Queremos que él tome su tiempo, que vaya cogiendo más experiencia en cada entrenamiento, en cada pelea y ir poco a poco. Así que estoy muy contento con lo que está haciendo y eso es suficiente y estoy muy contento con lo que el LAN ha hecho hasta ahora y por lo que él queda por hacer este año, antes que se acabe este año ya que vamos a pelear en la próxima semana y podamos salir con la victoria también para ustedes, que se lo merece. Gracias. Gracias a todo ese público grande que nosotros traemos. Gracias.